EPM va camino al barrio Vecina, vecino, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué más de tu vida? Tiempo sin verte. Me imagino que pasaste, te tocaste la puerta y viste que no estaba. Lo que pasa es que estaba en el pueblito paisa aprovechando con un amigo americano, Chris, con Paul, con Rigo, con McCartney, con todos ellos amigos míos, amigos. Y pasaron por aquí y estábamos viendo y comprando artesanías. Entonces, souvenirs, como le dicen ellos, souvenirs. Y es la facilidad. Como estoy viviendo tan cerquita del pueblo paisa, puedo subir, trotar, bajar o subir y comerme una solterita, una oblea o estar al lado del cacique Nutibara. Estoy en un lugar que además tiene como, por ejemplo, tiene una iglesia que tiene el nombre. Tiene una estación de Metropoluz que tiene el nombre. No te voy a dar más pistas. Hoy en EPM va camino al barrio. Estamos en... Son los vecinos míos, mantienen ahí esperando a ver si yo salgo, si entro. Pero hoy tengo un invitado tremendo. Ahí llegó mi invitado. Mi invitado, ¿cómo estás? Hombre, yo le tenía aquí una... ¿Cómo estás? ¿Bien o no? David, ¿cómo me le va? ¿Qué has hecho? Todo muy bien en vos. Mira, te tenía este conejito de regalo, lo acabo de bajar del pueblito paisa. ¿En qué te viniste? En Metropoluz. ¿A usted gusta? Vamos a bien, Fátima, señor. Hoy tenemos una conversación tremenda porque a mí me gustan los carros y vamos a hablar de carros. Pues, vamos a hablar casi de carros, ¿cierto? También. ¿Cuál es el cargo tuyo? Yo soy profesional comercial de la unidad de gestión Aliados Gas. O sea, ¿el de qué? El de GNV, el de todo lo de GNV. El de GNV, de gas natural vehicular. Por ahí es, ahí está. Lo maneja con gas, lo maneja con gas el asunto. Entonces, nada, ¿llegaste fácil? Sí, fácil. ¿Esto por aquí qué? ¿Ya había, pues, lo conocías? No, poquito, pero muy lindo. Está muy bonito todo. ¿Vos cómo eras de la villa, me imagino que más roquerito o qué? Sí, roquerito, sí. ¿Rroquerito? Claro. ¿Viste que ahorita... De todo un poquito, de todo un poquito. Andaba con Led Zeppelin arriba y con Rigo y con George. Claro. Con los amigos míos, pues, de Estados Unidos. Los de siempre, los de siempre. Sí, los de siempre. Ah, no, es de Inglaterra. Esos de Inglaterra realmente. Entonces, nada, seguí, bienvenido. Muchas gracias. Permiso. Seguí, por favor. ¡Agarren el perro que llegó a la visita! Seguí, entrada a la sala. Y a ver, yo pongo las artesanías, las artesanías donde las vamos a poner. Esa es para hoy, yo no sé, guardar. Esta sí me queda bonita acá. Esta artesanía, me faltan las flores y qué belleza. La mía la va a poder por aquí. Eso, ahora sí estamos listos. Me gusta porque, mira, es como una liebre que busca el cactus. Bueno, ahora sí, bienvenido. Tengo muchas preguntas del tema. Entonces, me gusta que te hayas animado a la visita. Bienvenido aquí a EPM va camino al bar. Está en mi casa, hoy estamos en Fátima. ¿Conoces Fátima? Más o menos, más o menos. Me gustaría conocerlo más. Pero si conozco los... ¿Pero sos todo la vida de Fátima? Más o menos. Sí, sé que sí. Es mucho compromiso. Donde yo le diga que sea a mí, me pregunte, ¿dónde nació Fátima? Sí, no, luego me corcha y no. En Fátima. Pero bueno, entonces ahora salemos de lo tuyo. Entonces, ese cargo, te viniste de MetroPlus. Primero, eso me gusta mucho. ¿El motor del MetroPlus es de qué? Los de MetroPlus, hay unos eléctricos. Sí. Y también hay unos de los que llevan más rato que son a gas. ¿Y cómo vamos con eso? Vienen unos de los que son a gas. ¿Cierto que sí? Sí. ¿Viniste uno de los de a gas? Sí. ¿Y los reconoces, Consuelo, con verlos? Sí, claro. ¿Cómo se reconoce? Pues uno los ve porque realmente los eléctricos, de hecho, tienen una pintura diferente por fuera, pero también uno los de gas, los reconoce también por el sonido que emiten, que también es más bajito que uno diésel, entonces uno los distingue más por ese lado, claro. Una de las cosas que a mí me gusta mucho es que esto ya no es como la novedad, esto ya está más que testeado. ¿En qué año empezó el GNV, el gas natural vehicular? Eso lleva rato, desde 2001 estamos con gas vehicular aquí en Valladolid. ¿21 años llevamos ya? 21 años. 21 años, eso es bastantico. Bastante rato. Ya está muy aprendido. Sí. Y bueno, entonces, desde ahí, ¿por qué nacerá esa, de dónde nació esa línea de negocio? Ve, eso empieza porque en EPM nosotros pues como con el ánimo de descontaminar pues y aportar para la calidad del aire, vemos que el gas natural pues es una opción muy, muy interesante precisamente para ayudar con todos los temas de emisiones que hay aquí en el territorio. Ah, empezó como un asunto ambiental, la primera preocupación. Ambiental y económico, porque también en ese momento, en 2001, pues muchos de los taxis que había en ese momento también se convirtieron a gas, entonces también era una alternativa muy interesante. Ya uno da por hecho que en el taxi que se monta tiene gas. En varios, en varios aquí sí. Incluso allí no más, en la 65 con la 30, con la 31, creo que la 30, la 30 tenemos estación. Correcto. 30 con la 65. Aquí es donde la 30 y varias. O sea que este barrio vibra con el GNV, aquí pues. Le quedan cerquitas. Nos quedan cerquitas, exacto. Tenemos varias. Y por eso te tengo una crónica para que conozca un poquito más de Fátima. Dale. A ver si te volvés. Bienvenida vecina y vecino. Aquí estamos en EPM va camino al barrio desde Fátima. La advocación de la Virgen que se apareció a tres niños portugueses le dio el nombre a este tranquilo barrio de la Comuna 16 Berré. Inicialmente fueron 120 casas construidas por el Instituto de Crédito Territorial y entregadas en 1955 a familias de obreros y empleados de varias empresas antioqueñas. Entonces, Fátima realmente es un barrio pequeño y para algunos en sus terrenos está incluido el cerro, pero para otros este hace parte del barrio Nutibara. Una disputa territorial y de nombre barrial que ha quedado reducida a un partido de fútbol que se celebra cada 6 de enero y en el que participa toda la comunidad. Lo que sí está generalizado es que Fátima sin Nutibara o Nutibara sin Fátima es imposible porque es el mismo barrio. Desde su fundación, Fátima ha tenido su organización comunitaria que trabaja por la participación ciudadana, la autogestión, el mejoramiento del capital social y la convivencia. Desde ella se gestó la construcción de esta escuela que comenzó labores en 1944 con el nombre de Pedro Olarte Sañudo en homenaje al alcalde de la época. En esta esquina de la calle 30 con la carrera 65 estuvo la cancha en la que se jugaron los primeros clásicos Fátima Nutibara. Hoy es ocupada por una de las 17 estaciones de gas natural vehicular que tiene EPM, una apuesta de la empresa con el medio ambiente y con una operación eficiente y económica de los vehículos. Actualmente hay vehículos que funcionan solo a gas y otros que son adecuados con cilindros de almacenamiento. De estos, el 60% son vehículos particulares que están exentos de la medida de pico y placa y el 40% restante son públicos, entre ellos los de transporte masivo de pasajeros. A ver, por ejemplo ese que pasó ahí, ¿ese era eléctrico o a gas? Es a gas. ¿Ese es a gas? Sí. O sea, el blanquito es a gas. Blanquito y unos eléctricos también que son a gas, pero uno pues como por el modelo y como son los primeros que entraron al sistema, uno sabe, uno ya lo reconoce cuáles son los eléctricos y a gas. ¿Las dos? Mixto. No, hay unos buses que son solo eléctricos y otros que sí son a gas. Perfecto. Bueno, estoy con Jorge Iván que nos está explicando todo sobre el gas natural vehicular. Si usted quiere pasarse, aquí le voy a resolver todas las dudas. Vecino, calma. Le voy a resolver todas las dudas. Empecemos por esta. ¿A qué carros se les puede hacer el cambio? ¿Ve en este momento? ¿Se llama el cambio o se llama el complemento? Se llama, siempre se ha llamado conversión. Desde hace tiempo se llama conversión, pero la verdad es que a la final es una instalación de un equipo. O sea, el equipo de GNV a la final es un accesorio. Entonces, en este momento la gran mayoría del parque automotor que hay aquí se puede convertir, se le puede instalar pues el equipo de GNV. Siempre y cuando sea gasolina. Con gasolina. Cada y todos los que hay aquí son gasolina, nosotros con los carros que son diésel, pues realmente ahorita la alternativa que hay es más dedicados, que de eso podemos hablar más tardecito. Pero realmente ahorita lo importante es que los vehículos en general estén en buenas condiciones mecánicas. Ya como para uno saber pues con su marca y su modelo. Con el carro despedazado. Exactamente. Que venga, pongámosle gas a eso, pongámosle, pongámosle el gas. Exactamente. Que esté bueno el carro. Que esté bueno ya con la marca y el modelo de carro que tenga en cada uno de los talleres autorizados, pues que aquí ya le resuelven puntualmente la duda. Pero lo clave, clave es que el carro esté bueno y que uno sea juicioso con el mantenimiento. Jorge, hermano, la pregunta, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale puede hacer la conversión para el carro? Porque yo tengo un carro, yo tengo un carro prácticamente nuevo. ¿Cuánto me vale la conversión a eso? Eso está más o menos por cuatro millones. Estamos hablando más o menos por esos lados. Y de esos cuatro millones, GPM, con los agentes de la cadena del gas, que son pues Ecopetrol, TGI y nosotros, damos unos bonos. Y esos bonos precisamente es para que ese valor de esos cuatro millones, que es un poquitico más económico, ese bono también varía en función de si el carro es un particular o si es para una flota empresarial o si es para un taxi. Los montos son distintos. Obviamente, para taxis y para flotas es un bono mayor. Vamos por parte. Entonces, si yo decido hacer la conversión, incluso EPM pone un bono para ayudarme a hacer la conversión. Correcto. O sea, el compromiso es real y sobre todo con el medio ambiente. Un particular puede hacer la conversión y EPM le da parte incluso de la conversión en un bono. Exacto, para que no le salgan los cuatro, sino que le salgan más. Y si es público, tiene más ventajas todavía. Y si es público, tiene más ventajas. Si es un taxi, una tanto. No, si es un taxi, antes tiene un bono mayor, claro. Y si tengo una flota. Y si tengo una flota empresarial. Yo tengo 72 taxis. Ah, no, le toca a un bono. No, no sé si era 72 taxis, no estaba aquí. ¿Sí o no? Vecino, bueno, no. Sigue manejando el taxi. Maneja un taxi mío, los míos. De los 72. Está bien. ¿Sí o no? Está muy bien. Y en platica. No sé si el término sea en cuánto tiempo lo libro o si definitivamente es mucho más rentable llenar con gas que llenar con gasolina. Sí, claro. O sea, en este momento llenar con gas, estamos hablando que el ahorro es más o menos de un 30% en cada tanqueada. Entonces, vamos a usted qué tanto utiliza el carro. Si usted el carro lo utiliza bastante, pues usted es el 30% que está ahorrando en cada tanqueada. Usted realmente lo puede estar librando en menos de un año. Si usted es un particular y ya lo que hace es ir más como para la casa y para la oficina, pues obviamente te demoras más en librarlo. Y por lo menos en un taxi es hasta, si usted va a cambiar el taxi y venderlo, eso es antes bueno, incluso. El mío ya tiene la conversión. Claro, claro. Eso para que uno compro es una ventaja. Bueno, ¿y se paga en dónde? Cuando uno hace la conversión. ¿Se pagan los servicios? Entonces, cuando usted hace la conversión, usted tiene dos opciones. Una es que usted puede llegar y paga en efectivo, paga con la tarjeta que usted quiera. O la otra es que si usted necesita financiar ese pedazo que le falta para terminar de pagar después de darle descontado el bono, ahí lo que pasa es que con Somos, con la tarjeta de EPM, eso se puede financiar. Y eso llega ya diferido en la cuota de servicios para que se pague por plata. O sea, me dan un bono y además lo puedo pagar diferido para hacer la conversión. Y financiado. Eso me gusta. Vamos a ver, tengo aquí un box pop. ¿Vos sos ingeniero? ¿No te pregunté? Sí, señor. Ingeniero de diseño. ¿De diseño? Sí. ¿Y terminaste en este trabajo? Claro. ¿Pero sí ejerce? Sí, ejerzo, ejerzo. ¿Ejerce, ejerce? Sí, ejerzo por los lados, pero sí. ¿De la EA Fit? De la EA Fit. De la EA Fit. De la EA Fit. De la EA Fit. Son muy queridos. Me invitan mucho allá que hablemos en los premios. Bueno, un saludo a todos los de ingeniería de producto de diseño. Vamos a ver entonces, le tengo acá. O sea, usted no sabe, pero le voy a tirar un box pop a ver si usted sabe qué es un vehículo dedicado. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es un vehículo dedicado? Un vehículo dedicado para mí cumple dos propósitos. Uno, que cumple las expectativas que yo estoy buscando. Y dos, que es un pro al medio ambiente. Para mí un vehículo dedicado son aquellos que los elaboran con la única finalidad de cuidar el medio ambiente. Cumple con algún propósito un requisito, ¿cierto? Que es eléctrico. Para uso exclusivo de algún servicio. Un vehículo dedicado es un vehículo que es diseñado solo para operar con el combustible gas natural. No opera con combustibles líquidos. Es un vehículo que puede trabajar para cargas hasta 52 toneladas, como el que observamos acá. Estos vehículos nos dan un beneficio económico de hasta un 20% frente a otros combustibles líquidos. Nos da un beneficio ambiental, como es la reducción del material particulado, que es el que afecta ambientalmente el Valle de la Burra. Una reducción hasta el 25% en dióxido de carbono, que es el que afecta el cambio climático. Y además, permite que no se pueda sustraer el combustible, lo cual es un beneficio para muchas gerentes de las flotas. Estos vehículos se conocen en el mundo desde hace más de un siglo y propiamente en la ciudad de Medellín. Están hace 15 años rodando por nuestra topografía, presentando un alto rendimiento y un beneficio en torque y en potencia similar a los de los vehículos que operan con combustibles líquidos. ¿Qué, Jorge? ¿Sí tenías el término de vehículo dedicado? Sí, claro. Ya sabes. Con lo que trabajamos. Yo juré que era dedicado a su trabajo, a su empeño, o que como que le mandaron un carro. Ve ahí, te dedico ese carro para que te lleve donde ni te des. Gente pinchada, pues cosas que le pasan a uno. Bueno, preguntas rápidas. ¿Cuántas estaciones hay de GNV en este momento en la ciudad? En este momento hay 41 estaciones. Hay 41, si ya lo ponemos a nivel de Antioquia, hay 48. Porque hay unas que son aquí en Valle de Aburrá y otras, por ejemplo, en Guarneá, ahí en La Ceja, ahí en Río Negro, ahí en Apartado, ahí en Caucasia. Entonces, realmente, pues hay una cobertura importante de estas ciudades. ¿Y cuántos kilómetros entonces nos da, si yo, tanqueo con gas? ¿Se tanquearon? Sí, sí, tanquear, repostaje, cualquiera de las dos. Depende de si estamos hablando de dedicados o de convertidos. ¿Convertidos? Un convertido más o manitos, puede estar haciendo aquí en ciudad 100 kilómetros, puede estar haciendo, ya si sale a carretera por ahí 150, 180, eso pues muchas veces depende también del tamaño del cilindro, pues, y de la patica, ¿sí o no? Y también en dedicados, ya que son como camiones y todo eso, estamos hablando que la autonomía puede estar por lados de 500 y también si hacen un arreglo distinto con los cilindros, pueden, estamos hablando de autonomías de 800 hasta 1000. Bueno, ahora una pregunta que tengo. Cuando uno es vegano, entonces, ¿qué desayunas vos? ¿Vos sos vegano? Yo soy vegetariano. Vegetariano, vegetariano más. Sí, vegano muy duro. Vegano es el que ni siquiera huevo, ni leche, ni queso, ni nada. Nada de origen animal. O sea, que huevito. Huevito, sí. ¿Queso? Huevito, queso, arepita. ¿Y el almuerzo? Y el almuerzo, uno ya lo que hace es que entonces ya come garbanzos, come, como si fuera todo, solo que en lugar de carne. Me preocupan los garbanzos, yo donde me como una frijolada todos los días, unos garbanzos todos los días, me echan del trabajo y de la casa, me dicen, aquí no volvás, no volvés, porque a mí el garbanzo me irrita, el color. ¿Sí me entienden? Quedo trabajando a gas. Queda dedicado, queda dedicado. Ya tengo gente que me da tiros y todo. ¿Vos trabajás a gas? Luego manejado, luego lo manejo. ¿Manejás a gas? Manejás a gas, ahí está, güey. Entonces, no, me paré muy bien. ¿Hace cuánto sos vegetariano? Desde hace dos años. ¿Y? Y súper bien, feliz. Ya estaba acostumbrado. Sí, ya. Livianito, más energía. Sí, 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 yo siento uno distinto. ¿Cierto que sí? La verdad es que sí. Yo estoy que, ya estoy que la dejo. Pero no es porque la carne esté muy cara ni nada. No. No tiene nada. Es por eso, no. El pepino muy bueno, no. Comer pepino y ya, punta de pepino. Bueno, vamos con una trivia que ya me va a perder. Si se sabe la respuesta, no, es una trivia, va a tirar la trivia de acá y si se sabe la respuesta no me la dice. De una. En la guarda para después de comercial, ¿elíste? Hágale. Vamos a ver. Y la trivia dice, ¿qué es la bajada del mister? No sabe. No, si sabe no me diga. A, sector de lujosas casas en el Cerro Nutibara. B, bar de Tenche, muy visitado por Mr. Koshner. O C, rampa de la iglesia usada para bajar en tabla enjabonada. Vamos a ver. Dios lo dice y es muy buena la sensación. Vamos a unos comerciales y cuando volvamos, vamos a ver. Sí, sí sabemos. Pues Jorge Iván está aquí para ver si sí sabe la respuesta. Y oye, PM, va camino al barrio, está en Fátima. Y la pregunta de la trivia es, ¿qué es la bajada del mister? A, sector de lujosas casas en el Cerro Nutibara. B, bar de Tenche, muy visitado por Mr. Koshner. O C, rampa de la iglesia usada para bajar en tabla enjabonada. A ver los vecinos. A, B o C. C, B. Entre C y B. ¿Vos qué decís? La C. La C. Vamos a ver. La respuesta correcta, no la arroja en su sistema automáticamente, es la A, sector de lujosas casas en el Cerro Nutibara. Ahí está. Bueno, vamos con otra trivia a ver si esta sí se la sabe. ¿Quiénes son? Berenice, bombita y piña. A, nombres de los cocteles que prepara Jorge. B, nombre de las chicas superpoderosas en la versión coreana. O C, las mascotas más hermosas del mundo. Respuesta. La C. La C, la mascota más hermosa del mundo. Tienes gatas y perro. Correcto. ¿No se agarran entre ellos? Todavía se agarran, sí, claro. ¿Es cuestión de tiempo? Cuestión de tiempo. ¿Cuál es la favorita? No, ninguna. Bueno, las dos gatas. Miraste para arriba. Las dos gatas. Hay un favorito siempre. Siempre que roncan a ronronear encima. Es que el gato tiene el ronroneo que eso es... ¿Le cambia el sonido al motor? No. No, ¿cierto? Sigue ronroneando igual. Sigue ronroneando igual. Ay, hombre. Tres animalitos. O sea, que esa casa tuya... ¿Cómo le parece? El sofá. ¿Se montan en el sofá? Se montan, lo dañan, lo aruñan. Los que tienen gatos saben que eso es parte de la renovación del inmobiliario. Cada año hay que volver a cambiarlo. Claro, porque cuando ellos se empecinan con un ladito así... Con una esquinita. No hay forma de quitar eso. No hay forma. Si usted tiene algún truco, mándemelo, por favor. Van a decir que con bicarbonato. Póngale un esquinero al mueble. Póngale un esquinero. Ahora sí, vamos a volver al gas. Hay una de las ventajas que no hemos nombrado y es que es exento de pico y placa. Sí. Si usted tiene su carro con GNV. Correcto. ¿Cómo logramos eso? Desde más o menos desde 2008, 2009, todos los carros que tienen gas están exentos de la medida. Y la medida realmente se toma porque los vehículos a GNV contaminan menos a que si andaran solamente con gasolina. Si estamos hablando, por ejemplo, ya con respecto a dedicados y ya comparando un camión, un bus, con respecto a diésel, estamos hablando de un ahorro de emisiones de material particulado, que es la problemática de calidad del aire que tenemos aquí dos veces al año, casi el 99%. Estamos hablando que es casi como si no emitiera material particulado. Y también hay emisiones de CO2 menores del 30 al 40%, más o menos. Entonces, realmente el origen de la extensión es por la reducción de emisiones y también por el cambio cultural de las personas que estén abiertas a movilizarse de una manera más sostenible. ¿Y crees que en un futuro, cuál es la visión que tenemos entonces con el GNV? No, con el GNV, con el tema de dedicados, pues también seguimos adelante. De hecho, muchas marcas y modelos ahorita tienen varios de sus modelos que son homologados de fábrica. Sí. Cero kilómetros. Y también hay un potencial muy grande con el tema de transporte de carga y de pasajeros, que realmente es como el futuro y el potencial grande que tiene, porque a la final el gas, lo que tiene ahorita grande, relevante, es como ese ser ese energético de transición hacia una movilidad más baja en emisiones. Perfecto. Vamos a ver tu compromiso con el medio ambiente. ¿Te gusta? ¿Montar en bicicleta? Sí. ¿Qué días? Cuando se puede. Pero vas al trabajo en bicicleta, por ejemplo. No, no, porque estoy viviendo lejitos ya de la oficina, entonces ya me queda complicado. Antes, ay, es que saqué piernas, llegué sudando. Y ahí. Número dos. ¿Qué pájaro haces tú? Está laburado. ¿No haces avistamiento de aves? Sí, sí, pero ese llamado. El currucutú. ¿Cómo hace el currucutú? Ese que hizo puede ser, por ejemplo, un barranquero. El barranquero. Ese se ve mucho acá, ¿cierto? Sí. ¿No ve mucho barranquero? Aquí en Oriente hay mucho barranquero. ¿Y cuál es? ¿Dónde haces vos avistamiento? No, por aquí hay muchos, pero realmente me gusta recorrer muchos municipios y algunas partes de Colombia para ir a hacer avistamiento. Y ya lo reconoces, ya cuando ves un pájaro decís, mira eso, gallinazos estectus. Algunos, los más conocidos, sí. Cuando uno ya habla con gente muy teza en eso, no le falta mucho. ¿Y te gustan los videojuegos de automovilismo? Sí. ¿Gran Turismo? Gran Turismo. ¿Se puede poner a gas? No, no hay ninguno acá en Gran Turismo que falle. Ahí tenemos una oportunidad de negocio en el metaverso de los juegos. Cambie su Ferrari a gas. Ahí está. ¿Sí o no? O la Subaru para que haga ahorita... ¿Qué te gusta más? ¿Fórmula 1 o Rally? Rally. Rally. Sí. Vamos a ver, te tengo una apuesta en escena igual para que veamos más sobre el gas natural vehicular, vecina, vecino. Si tiene taxi, carro particular, un camión, un bus, lo que sea, de una vez le damos hasta un bono, ¿cierto? Claro. Le damos un bono para apoyarlo. Bueno. Vamos a ver la apuesta en escena que nos muestra hoy. María, mira, Carlos, desde que se pasó, no cree en nadie. ¿Se pasó? ¿Se pasó de religión? Ay, no. Vos estás muy criticón, criticándolo en vez de tomar ejemplo. Vos estás muy alejado de la iglesia. Siempre pensando en la religión. Es desde que él pasó el carro a gas natural vehicular y me dice que la plata le rinde más. La plata. Vení, vamos donde Carlos para que nos cuente. Carlos, ¿bien o no? ¿Cómo es Miguel? Hola, Carlos. ¿Cómo es María? ¿Cómo estás? Muy bien, vení. Contanos cómo es el paso del vehículo a gas natural, que este está todo interesado. Hasta que por fin se decidieron. Venga, nos da mucho gusto. Oh, vean y muestro. Ahora, este es mi mejor amigo. Hasta mi mujer está celosa. Hombre, pero mirá, yo pensé que era más grande. No. ¿Y es peligroso? No, para nada. Eso es revisado por las empresas de EPM. ¿Peligroso? ¿Qué va a ser peligroso si eso lo usan los buses del MetroPlus? Contanos cómo es el ahorro de la plata. No, pero yo me estaba ahorrando un 40%. Yo en gasolina me estaba gastando 40 mil pesos diarios. Ahora me estoy gastando solamente 25 mil rodando a gas natural. Yo quisiera preguntarte, no tengo plata, ¿cómo hago con la financiación? No, no, no. Eso es totalmente financiado por EPM y usted con lo que se va ahorrando mes a mes de lo de combustible se va pagando a solo. Listo, me convencieron. Lo voy a hacer por dejarnos mejor herencia a mi nieta. Por la plata. Ya le busco en la plata. No es por la plata, es por el medio ambiente, porque el gas contamina menos que la gasolina. Perfecto. Es la verdad. Si quieren, si están interesados, con gusto los invito. Vamos. Claro que sí, vamos. Claro, me interesa. Eh, qué bien, hombre, se decidió. Es que está fácil decidirse. Una pregunta que me quedó en el tintero. Si se me acaba el gas en el carro, ¿qué pasa? ¿Se apaga? No, no. Si se te acaba el gas, lo que pasa es que finalmente el carro queda funcionando también con gasolina. Entonces, si se te acaba el gas, quizás gasolina y tanqueas en la estación más cercana que tengas. Usted con un carro convertido, pues en cualquier momento se puede pasar a gasolina. Entonces, no sé, por ejemplo, puede pasar, no, voy muy pesado y hay una loma muy grande, muy pronunciada. Usted, pum, se pasa a gasolina, sube y cuando llegue ya vuelve a pesar. Entonces, bueno, la invitación, invite ahí, tiene una invitación a la vecina, es una vecina mía que tiene un sobrino con un taxi. Esa es la que hay que convencer. Vecina, oye, el que yo te hablé, el que sabía del gas natural vehicular. Bueno, la invitación para todos es para que consideren el gas vehicular, tanto en conversiones como en dedicados. Los beneficios grandes, pues, que tenemos es económicos. Estamos hablando de unos ahorros de un 30 a un 40% en combustible. Estamos hablando de menos emisiones y también... No tiene pico y placa. No tiene pico y placa, importante. Y también hay un tema muy importante y es, como todo el tema de lo que representa el gas, como la transición hacia un futuro, pues, con menos, con serios bajas de emisiones. Listo, frento, aprovechando que estoy aquí al ladito del Cerro Nutibara, vamos a ir a avistar pájaros. Vamos. A mí me gusta aprender de eso, camina, vámonos por detrás. Vamos a buscar el... ¿Quién sabe cuál es el... ¿Quién va para el Cerro Nutibara conmigo? Vamos, camine, pues, venga, pues. Venga, ve, venga. ¿Qué pasó? Venga, ve, venga, 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 venga. ¡Gracias!